El Instituto de Estudios Bolivianos de nuestra facultad presentó su revista número 28 con la temática central de la violencia, como se ejercía en las dictaduras militares y en otros ámbitos. Se trata de una mirada filosófica reflejada en la cinematografía y la narrativa. Tenemos el artículo de Marco Carraro que se llama Biopolítica y Violencia, el control de la vida, narraciones de las dictaduras de Brasil y Argentina. Tenemos también el cuarto mundo del TIT, una resignificación de la idea de género de Alexandra Acevedo, la construcción arqueotípica del enemigo, del monstruo mitológico al terrorismo internacional de Luis Jaime Estrada. Y en investigaciones tenemos, por ejemplo, un artículo muy interesante desde dos autores como son Heidegger y Ortega, trabajado este artículo por Jorge Acevedo, que se llama La sociedad del conocimiento, vistas desde la perspectiva de Heidegger y Ortega. La revista está a punto de ser indexada. Este es un paso importantísimo de las revistas universitarias, académicas. Como ustedes saben, las revistas indexadas entran a un nivel de exigencia y a un estándar importante a nivel internacional. Y eso es lo que hemos estado buscando en el último tiempo con la publicación de la anterior revista y de esta. Ya estamos trabajando en la siguiente y en la subsiguiente, porque de eso se trata, de hacer una revista que esté muy bien planificada, muy planificada de antemano y con muy buena calidad. Este número creo que se va a caracterizar no solamente por intentar retomar un tema importante para la historia contemporánea de Bolivia, la violencia bajo las dictaduras, sino también por el aporte de diferentes investigadores de otros países y de otras universidades. Y es precisamente lo que está buscando ahora el Instituto de Estudios Bolivianos, consolidar un diálogo muy franco, horizontal, creativo y productivo con nuestros colegas investigadores de otros países. La revista la encuentra en el tercer piso de la Casa Montes y en la librería del IEB en la Casa Marcelo Quiroga Santa Cruz.